¡Adiós, hombres, príncipes, en Cristo! ¡Adiós, hombres, príncipes, en Cristo! Como ser humano débil pero fuerte, mi esperanza pongo en ti ¿Cuántas veces me confundo? ¿Cuántas veces me pregunto? Si tú escuchas mi clamor, se agudiza mi tormento Vienen esos pensamientos de rendirme, mi Señor Aparentemente no tengo salida Solo veo desierto, solo veo desierto Pero sé que estás probándome y yo te seguiré Pero sé que estás probándome y yo te seguiré Pero sé que estás probándome y yo te seguiré Pero sé que estás probándome y yo te seguiré Porque en medio de la prueba, tú me das la fortaleza Y yo con ella venceré Pero sé que estás probándome y yo te seguiré Ay, pero sé que estás probándome y yo te seguiré Porque escrito está jugando que el reino de los cielos lo arrebatan Son los valientes Pero avanzando, avanzando es que se llega ¡Aleluya! ¡Alex Gómez! ¡Buy! ¡Y príncipes en Cristo! ¡Aleluya! Cuantas veces he llorado Es mi habitación testigo Es mi habitación testigo Ven Señor Ves cuán frágil es mi vida Ante ti yo reclamo tus promesas La reclamo, tú eres mi consolador Cuantas veces miro al cielo No puedo alcanzar tu mano ¿Cómo puedo oír tu voz? Te busco y donde te encuentro Te llamo y cuando me escuchas ¿Cómo alcanzaré tu fe? Ven enciendele una luz A mi camino Solo veo desiertos Solo veo desiertos Pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Porque en medio de las pruebas Porque en medio de las pruebas Pero sé que estás probándome Pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Y yo te seguiré Pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Y yo te seguiré Pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Gracias y paz para todos Bendiciones 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 Gracias por ver el video